muy buenos días a todos soy anulfo bro y sean bienvenidos al capítulo número 20 de pokémon o palo no es lo aunque en realidad debe ser vida lo que pero bueno chicos continuamos después de haber perdido dos vidas la de timothy no me dolió tanto porque pues tenemos a os la chihuahua que ese sí me dolió la verdad no miento si me dolió mucho pero lo revivimos todavía nos quedan dos cenizas sagradas así que todavía podemos revivir a dos tenemos a leonardo en el equipo que en mi opinión debe ser clave para el gimnasio vamos a poner a nivel apto para este gimnasio o sea nivel 37 un chupa vida leonardo quieres ganarte mi corazón porque ya lo tienes por este golpes chupa vidas es súper eficaz no digo el insecto es eficaz contra el fantasma ayer pokemon de tipos es que según yo sí pero siempre me equivoco así que tal vez a ver aquí tengo la tabla de tipos y tipo de ataque el tipo bicho tu 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 fantasma sí perfecto y le di 38 no bien ahora qué hacemos vamos a buscar el gimnasio supongo dónde será este es el gimnasio o qué prisión oh este es la prisión no se puede entrar ahora mismo a prisión cal y jine estamos trasladando a un prisionero desde el prisionero el caldito de del team villano el capito es que está caldito a mira un pozo un pozo de los deseos deseo no perder vidas hoy este es el tren no estación sí a ver esto es que venden bienvenido vallas no sé si se puede comprar vallas en un no es lo castigo que no sé más ok porque mon debilidad de incrementa hace un poco para los esos 8 8 o esa últimamente están encerrados muchos reclutas del team metralleta en prisión serafi quienes los están pescando con los permisos que son con la persona como sea entrena casa de entrenamiento hoy hola bienvenido en qué te puedo ayudar o mira no venden las estas vale y usted que me dice he estado haciendo cálculos y he llegado a la conclusión de que haciendo una tanda de tres combates en una estadística en especial es suficiente para alcanzar el máximo potencial de mis pokémon en dicha estadística eso sí he tenido que comparar compararle unos con cuantos objetos a ese hombre de la mesa y son bastante caros anda con lo anda que no son pillos aquí pero el resultado ha valido la pena vale usted que quise iniciar un super entrenamiento para los puntos de esfuerzo información a ver si derrotas de forma sucesiva a mis equipos pokémon tus pokémon ganarán puntos extra en sus características más determinadas de forma rápida y eficaz si además equipas a tus pokémon no de los objetos que ven en el hombre de la izquierda el entrenamiento será aún más productivo vale vale sí interesante es muy interesante oh aquí está el gimnasio y un usted me da algo dime crees en los espíritus pues tienes uno al lado así que sí genial yo también creo que es el creo que en el universo operan muchas fuerzas que son que no somos capaces de comprender es muy arrogante pensar que podemos explicar todo con la ciencia ya ya creo que me va a hacer algo qué pasó aspirante realmente te atreves a poner un pie en este gimnasio con todo lo que yo implico es que sí oigo la voz es no 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 sé de hecho no sé a ver espérame tantito quiero ver una cosa antes de iniciar siniestro oh vale y si es al revés perfecto a ver y si es al es que estoy viendo porque me acabo de dar cuenta que tengo un tipo lucha y dirán como que te das cuenta apenas y yo sí así que estoy en una tabla de tipos que tengo aquí a ver lucha contra el fantasma no afecta así que voy bien sí dime qué me dirá si te dijera que dentro de este gimnasio puedes perder la vida de forma letal y horrible además seguirás queriendo entrar pues llevo no hay de llevo once vidas perdidas lo peor que puede ser perder seis así que sí vaya parece que no voy a perder es es caquearme de ti soy silenny la líder del gimnasio de esta ciudad qué andas siempre intento ahuyentar a los aspirantes que llegan a mi gimnasio para quitarme faena de encima pero tú pareces diferente supongo que no me da no me queda más remedio que esperarte dentro arre ahí nos vemos lo sé muy buenas usted me da algo no siempre me dan algo sí qué toma esto perfecto bien tenemos poción bien porque no tenemos nada vaya silenny ha llegado a este gimnasio en sus con sus amigos pokemon fantasma tendrás que adentrarte en los laberintos y esquivarlos además las almas en pena decirle han traído más de más allá como como que tengo que operar con fantasma literal darán unos armonitos de tipo fantasma o siniestros para vencerle mmm si es lo que tengo algo siniestro mi trocarga tengo ladrón tengo ladrón os puede os neta neta os me amas porque en serio esto lo que está haciendo es increíble voy a quitar le quité demolición que tonto bueno demolición si demolición por el momento no lo ocupa quiero ver si no ladrón es tipo sin no es tipo siniestro vale pues tengo perdón por esto pero quiero prepararme muy bien casco dentado vamos a ver a Leonardo y uff tipo siniestro uff de hecho a Leonardo le serviría más esto no si creo que mejor le damos esto pañol cera no 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 y el casco dentado se lo damos a Gabemail perfecto uff vamos allá en serio literal tengo que pelear contra tantas más original por lo menos parece que estoy peleando con tragos haunter bien vamos a probar el poder de ovos bola sombra mmm no me hace mucho daño maldita sea mmm y liana se tiene que ir del equipo no ahorita que lo estoy viendo bola sombra no creo que me hagan nada de verdad contra burro tiene que estar bromeando no Leonardo ya sea algo la bola sombra de Leonardo perfecto ah vamos a hablar sobre esa golpe bajo vale lo derrotó vale 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 me gusta mis magios seguimos pues chupa vivas porque no Madre santísima Madre santísima Chihuahua ¿Me harías el favor de derrotar esto? Fuego embrujado Soy tipo fuego así que no me hace mucho daño Ay no, esto va a ser muy difícil Pero munición era Siempre se me va Esto puedo mover Vamos a darle un brillo mágico Toma Le hago mucho daño, perfecto Brillo mágico Casi perdó dos Pokémon Giliana se tiene que ir al equipo Como es tipo Como que aún tienes Pokémon Ok, un brillo mágico Puño sombra Vale Calcinación No la hago peor Está atacando por el físico Así que Este gimnasio va a ser más Más complicado de lo que creí ¿Me la juego? ¡Me la juego! Por favor, por favor No me golpes Bien Bien Vale, vale, vale Sí, este Este gimnasio va a ser muy complicado ¿A quién puedo poner de los...? ¿Qué es eso que se ve? ¿Tribinals? Madre mía Vámonos en el centro Pokémon Turururururururu Curamos Y hay que pensar en una estrategia No No Primero estrategia Luego No Primero Primero curar Luego estrategia Perdón, perdón A ver Creo que ir malo loco No funciona A ver Podría tener dos clubs Pero es muy lento Si es muy lento Y el fantasma Contra el fantasma es por dos Así que Daizuka A ver Antonio Antonio Muchos creían que no eras útil Pero Pero si Puede funcionar Vale, Antonio Entras al equipo Puede tener a espión Dios Hombre A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues podría tener a piña Pero es muy lenta también Pero tiene robustez Tiene púas tóxicas Púas Sería muy interesante Tenerlo También a Vectrol Y tiene Tiene velocidad Uff Será Uy, está muy interesante Vectrol Creo que sí Esto sí entra Vectrol por Sí Sí, sí, sí Pinta experto Vamos a sacar No Otrieto Sí Vale Os Juliana Denme suerte Vale, vale, vale Curamos ¿Por qué curó? Tenemos que subir A unos niveles Rata va a subir mucho Es que Raticate Con ladrón Persecución Es que es muy interesante Y como es tipo normal Antonio Muchos creían que nunca Lo iba a utilizar Y mírenlo O más No lo verán En la show Hasta que todo se evolucione A su Forma normal Así De definitiva Y 17 18 Creo que evoluciona El 30 Un golpe bajo ¿Es bueno? Permite tocar primero Falla Si el adjetivo No está preparado No está preparando Ningún movimiento Puede servir Vale 20 Bien Ah, el 20 Vale Uy, hay mi ratita gordita Monta mi ratita gordita Monta mi ratita gordita Ay, qué bonita Ay, qué bonita Mi ratita gordita Carasusto No Ay, qué bonita Mi ratita gorda Triturar Uh Me encuentro Me encuentro Le quité mordisco ¿Verdad? Dime que le quité mordisco Sí Vean los stabs Uh, hermoso Bueno Comparado con los que tenemos aquí No es tanto Pero Están preciosas 30 El 38 Le voy a dejar Más o menos ¿Qué dice? Su perdiente Es el que quita la mitad, ¿no? Fin de video Que reduce Siempre La mitad Sería interesante Si se quedara en el equipo Pero no creo que Antonio se quede Y 37 Si Ghastly Digo Bedrock Bed Bedroll Si evoluciona Gengar Si está en nuestro equipo Pero creo que no va a evolucionar Aunque también un hunter es interesante Es que vean 69 72 Uh, tiene buena velocidad Oh ¿En serio? ¿Vas a estar ahí se queda? 79 velocidad Que es el tercer más veloz Así que puede ayudar mucho Los movimientos de Bedrock A la madre Vean Es ataque especial Pula sombra Es Dios Es Dios Vale Vamos Recemos que no se muera Vámonos Vámonos ¿Era por aquí? No, era para arriba Supongo que no tienen que verme Esos Pokémon Creo ¿Por aquí? ¿Qué estoy diciendo? Sé que no es muy raro Vale Aquí hay uno más Oh ¿Puedo capturar uno de esos Pokémon? Porque sí me gustaría A ver Tiene dos Vanete Bola sombra Spectral Ojalá Ojalá tuviera mineral Cursola ¿Quién es Cursola? Va a sacar a Leonardo Ah, Cursola ¿Por qué dice Cursola? Ah, porque es la evolución Vale Vale, 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 vale Vamos a dar esta ¿Cuánto le quito? Eso, Leonardo Es de mi Leonardo Eso Comemail el 38 Contoneo No me gusta Contoneo Bien ¡Oh! ¡Comemail! ¡Comemail! Oigan Tengo los tres suscriptores Aquí, eh ¡Vámonos! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Oh, qué épico! ¡Corby Night! De hecho Creo que Puedo enseñarle Un movimiento tipo siniestro Para que ayude más ¡Sí! Por mofa Gabemail la puede luchar Bien, bien Me encanta Me fascina Ok ¿Por qué siento que sí? Uh, mira Tengo que ir a esa palanca Supongo Esto es como El juego de las minas ¿No? Si me ven Peleo con ellos ¿Por qué me han derrotado? ¿Se puede? A ver Peleme A nuestro tipo planta Maldición Ok Cambiamos Si es Pokémon derrota Es muy interesante esto ¿Eh? ¿Dónde a mis Pokémon Aquí está? No No No, no son divertidos Aquí Chupa vidas Es por cuatro Pero es planta Fantasma ¿Qué raro, no? Entonces Si los tengo que evitar Al cien por ciento Vale Lanzo Llamas ¿Quién quiere? Oh, pero es más Eres más físico ¿Verdad? Pues más especial Creo que eres más especial Así que Eres más dura Eh chicos Voy a hacer una pausa Aquí tantito ¿Eh? Ahorita vengo Chicos Continuos Eh, perdón Por la interrupción Llegaron con Mi debilidad Con Una comida China Dijeron ¿Quieres comer? Y yo Eh, no, no Estoy Y Me llegó el olor Y dije Ay, Dios mío Y me atraparon Y pues comí Así que Para que no se le hiciera Más pesado Pues vine hasta El centro Pokémon Para Para sentir Que no perdí el tiempo Ay, pero creo que Estaba la comida Deliciosa Así que De hecho No sé cuánto Íbamos ¿Verdos a verla? Hijo de tu madre ¿Hijo de tu madre? ¿Es en serio? Da la vuelta bien Jejeje Léelo, léelo Ay, no Seguimos 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 Otra vez Ese Terminal ¿Es en serio? ¿Viene por mí? ¿Qué es esto? Uh Sigue Queda otro Era el nivel 39 ¿No? El máximo que podía llegar yo Creo que sí Haunter contra Haunter Mío es mejor Vector Jejejeje No la habéis Ganado El nivel 38 ¿Qué dice? Belmiz No tengo ni idea Que no seas de Pokémon Así que vamos a sacar A Leonardo No la planta ¿Esta no la planta? Sí Traveso hierro Tápate Chupavidas ¿Cómo? ¿Quién más violosa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas Ollaron No me ases Tengo que Esca Dentado ¿Usa ladrón? Esas Ollaron No me ases Tampoco nada Y muere Por pegarme P-A-L-O-S-W-A-N P-A-L-O-S-W-A-N, ¿no? Pero esto no A ver, continuamos Ah, P-A-L-O-S-A-N Ese es tipo tierra, ¿no? Sí, va a ser tipo tierra, defensa férrea ¿Quién vale? Sí, gigadrenado Qué bueno que me enseñes Que me enseñes que tienes gigadrenado Porque iba a sacar al burrito Un golpe crítico, oígame, mail, cómo te quiero Cómo te quiero Oh, cómo te quiero Uff ¿Por qué siempre quedo en un PC? Ya, muere Muere, desgraciado Ese Pokémon era muy defensivo, ¿no? Que yo recuerdo Ok, un Gingor Oh, guapísimo Cofragius Vente para acá Bien No, no, no Vente para acá Aquí estoy Aquí estoy Bien Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dos flops Ok Hijo de tu madre Hijo Hijo de su madre No, 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 no Y viene detrás de mí Y viene detrás de mí Ese desgraciado Por burlarme Pues voy a la sombra Uff, casi Maldición Eres tanto Govarius Bueno Ok Quitamos esto Bien, bien Dos flops ahí A ver tu madre Por acá Vamos por acá Vamos por acá Y supongo que esto es para Uff Ok, vámonos a curar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos a curar Me está esperando Y ese Gengar Vente para acá Aquí estoy Cucú 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 Me está corriendo Un Gengar ¿Es en serio? Vámonos para acá Eso es Vente para acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Sálvate De caso ahora No puedo usar cuerda Voy a dar No, aquí no es Cuerda huida Cuerda huida Cuerda huida No Uh Cinta experto Vamos a dar A Vectrol Aquí no hay cuerda huida No, no, no 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 tengo cuerda huida Qué mala Qué mala jugada hice Pero aquí no Se mete Trevenant Otra vez Eh, no No, no, no No me voy a arriesgar A ese Pokémon Hijo de tu madre Trevenant Hijo de tu madre Trevenant ¿Puedes ir? ¿Por qué no todos se van? Oh, oh Corre Esto es por tu vida Corre Creo que mejor hubiera Hubiera pausado aquí Para el video, digo Pero creo que es muy divertido Ver cómo me Cómo me persiguen Hay muchos Pokémon Tipo Fantasma Yo creo que había bien pocos Ciudad Ahí no, leí la otra Creo que mi equipo Pokémon Es muy bueno Para este gimnasio Muy estable Muy 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 Ahora la pregunta ¿Con quién iniciamos? A ver Chicos Voy a pausar aquí Y me van a ver directo En el gimnasio Espero Así que Ahorita nos vemos Chicos Continuamos Y me está siguiendo esto de nuevo Sí Me corretean mucho Los 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 fantasmas de aquí Hola ¿Se volvió? No Ahí está Ah, por cierto Subí a todos los Pokémon Nivel 39 Que es el tope De este gimnasio ¿No? Estamos bien Y puso borrita el primero Así que vamos a ver Qué pasa Qué fastidio Espero que te esfuerces Al máximo Para hacer Que el combate Valga la pena Aunque también Podríamos utilizar Las almas De todas estas personas Para hacer un ritual Ah, caray Ah, caray Ah, caray ¿Qué te parece? Seguro que abriríamos un portal A un lugar muy interesante Al Nether Ahí Y después Esto se convierte en Minecraft Ah, estaría Chidísimo Lither Céntrese Está bien Está bien Cuanto antes acabemos Antes de estar en casa Perfecto Combate contra Silene Qué miedo La verdad Sí, qué miedo Edry Creo que fue mala elección Pues solo cuerpo pesado Puedo Así que Creo que no pesa mucho Así que vamos allá Garra rápida Ese es mi burrito ¿Por cuánto le hago? Oh Con eso Con eso Ese es mi burrito Ese es mi burrito Ese es mi linda burrito Otro Restaurar todo Bien Bien Gástatelos Todos Cuerpo pesado Acróbata No me tiene que hacer Mucho daño Uy Pues más o menos Más o menos Bien Siguiente Chandelung Demonios Es que burrito Ya ha perdido Mucho peso Así que Antonio Confía en ti Nadie confía en ti Pero yo Mírame Yo confío en ti ¿Sí? Triturar Vamos 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 Eso Ah Casi lo mata Perotecnia No mueras No mueras No 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 Uh 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 Antonio Es Antonio Es Antonio Eh Bien Antonio ¿Quién es el siguiente? Oh no Mi Mikio Mmm No sé Vamos a sacar A Chihuahua Pues no sé Es tipo hada ¿No? Este Mikio Que yo recuerdo Tiene disfraz ¿No? Garra umbría ¿Cuánto me quita? Me quita ¿Eh? Le quito el disfraz Y Titi 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 Vamos a Y de vuelta Garra umbría No me quita Tanto Y de vuelta Tengo que quitar algo ¿No? Nada Genial Ah King 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 Capemail Vamos Con ladrón Danza espada Uy Danza espada No A ver No Buah A ver Vamos a ver Sombra vil Oh Uh El casco dentado El casco dentado Pin 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 Golpe crítico Bien Ya no tiene No tiene Retorno a toditos Bien 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 Ok Frozlas Frozlas A ver Escuché mucho de este Pokémon Me dijeron Me dijeron que era un tipo Ópalo Que no es tipo Tipo ¿Cómo se llama? Tipo hielo Que es otro tipo Así que Vamos a usar a burrito Estoy temblando Estoy temblando Y miran ¿Por qué burrito? Por What the fuck? ¿Son gemelas ¿O qué? Uy Son gemelas Estas dos ¿Por qué Cuerpo pesado Me dijeron Que la hacemos yo? Creo Y Rápido Vamos Bien 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 A la madre Que te parió Si va a sacrificar A burrito No Porque no es muy veloz Así que sacrificaría A burrito A lo tonto Como que Sombra trampa Oh no Lo siento Burrito Oh no Burrito Tú no A ver Leonardo Tienes que hacer algo Vamos a ver Este Tierra viva Ok Es tipo tierra Vale ¿Cuánto le hago? No puedo Pude ver Borrar Ay no Pude ahorrarme La muerte Borrito Tú Tu alma Hacía tiempo Que no sentía Nada igual Borrito Qué grande Arnulfo Eres el mejor Buen trabajo Eres fuerte Tu futuro Es más brillante Que el Pikachu Estallado En llamas Nos vamos Ya Entonces A la madre Santos Arceus ¿Y ahora qué? Queremos La vuelta De la liga Pokémon Exigimos al gobierno Que reabra La liga Uy no Ya por esto Sí que no Pienso pasar Uy la medalla Uy qué bonita Está bien Bonita la medalla ¿No? Ahora ya tienes Lo que tanto Buscabas ¿No? Toma También Esta MT Volas otra Padrísimo Arnulfo Por favor Échate Una foto Conmigo Arnulfo Firma Un autólogo Para mi hijo Vaya Soy popular Te ayudaré A salir De aquí Dame la mano De becápsula De becápsula De cápsula Vale Y cenizos sagrados ¿No? Sí Vamos a resucitar A burrito Porque Burrito Ha sido Una parte especial Es un fastidio ¿Verdad? Cuando empiezas A hacerte famoso Especialmente Las expectativas Que ponen Los demás En ti Me has caído Bien Arnulfo De pueblo Brisa Parece que Tu espíritu No está Tan vacío Como el De los demás Si algún día Te apareces Desconectar Y abrir Tu sexto Sentido En plano Inimaginable Podrías Encontrarme En mi casa Ok Esta tía Está más loca Que yo ¿Ahora qué? El video Está sonando Videollamada Apolo ¿Qué onda? Arnulfo ¿Sigues en la ciudad Caligine? He visto Que has combatido Contra la líder Voy a buscarte Tenemos una importante Misión por delante ¿Qué onda? Qué bien Me viene tu presencia Aquí Arnulfo He conseguido Un permiso Para interrogar Al Terriber De prisión Caligre Siendo el líder Del Team Metralleta Nos podría contar Todo Lo que hay detrás De la reparación De estos criminales ¿Te apuntas Al interratorio? Me ha traído A otros compañeros De confianza Te estaré esperando En la prisión Caligre Ok Ya sé dónde están Pero antes de eso Chukus Terminaremos Este episodio Con la muerte De Burrito Pero Lo resultaremos Porque Burrito Es alguien muy especial En este Newslog Así que chicos Vamos a guardar Y nos vemos Hasta el siguiente episodio Chao Chao I want to be The very best Like no one ever was Bye Bye Gracias.